Os voy a dejar contar todo lo que necesitáis saber sobre las cámaras del Samsung Galaxy A54 5G Y tengo que decir que me ha sorprendido, no porque sea excelente, sino porque Samsung ha cambiado bastantes cosas en un dispositivo en el que se suponía que era muy continuista Primero, empezamos por la cámara principal, tenemos un sensor de 50 megapíxeles IMX766 estabilizado ópticamente ¿Qué tal las fotografías? Muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho Como siempre, el IMX766 funciona muy bien, muy buen nivel de detalle, un buen zoom digital, tenemos también muy buen rango dinámico y sobre todo Samsung controla muy bien las altas luces Si juntamos un buen sensor y Samsung controlando el rango dinámico, ofreciendo información en las sombras, controlando altas luces, la realidad es que tenemos fotografías muy buenas Poco naturales, porque salen bastante esforzadas, pese a que el IMX766 es un sensor muy capaz y que no debería tener mucho este problema Es cierto que sí, se nota, se nota que las fotografías están editadas, se nota que hay ese procesado, se nota que no es la fotografía natural como la capturaría una cámara con todo el espectro de rango dinámico normal Pero aún así se ve muy bien y como he dicho, también tenemos un muy buen zoom digital Cuando bajo un poquito la luz, se muestra bastante bien, lo que pasa es que sí que es cierto que necesitamos el modo noche y con el IMX766 no me lo esperaba Entiendo que aquí también hay algo parte del procesado y aunque el modo noche automático funciona bien, ese plus del modo noche específico se nota No nos permite controlar este modo noche y es algo a lo que me parece un poco raro porque es uno de los puntos fuertes de Samsung Después cuando vamos al gran angular tenemos un sensor muy pequeño, pero Samsung aquí tiene más resolución Creo que es peor sensor que lo que teníamos en generaciones pasadas, pero creo que Samsung ha aprendido lo suficiente como para que el rendimiento sea bastante parecido En condiciones de buena luz es muy buen sensor, controla muy bien las altas luces a diferencia de sus rivales Ahí está uno o dos pasos por delante de ese sensor de 8 megapíxeles, bastante malo que tienen muchos en este rango de precios Así que por ahí bastante bien, las esquinas no están muy bien controladas, sí que es cierto que ahí es donde baja más la calidad Pero tenemos más resolución, tenemos más angular porque es 0.5 cuando muchos de sus rivales son 0.6x Así que en general tenemos un muy buen sensor y una muy buena experiencia para el día a día con este gran angular No necesita Samsung hacer grandes alardes para tener un gran angular mejor que el de sus rivales Y la verdad es que por ese punto tenemos que decir que estamos bastante contentos Después en la zona trasera tenemos un macro de 5 megapíxeles Cuando es un macro de 2 siempre digo que este macro de 2 sobra, el de 5 no sobra tanto, pero tampoco os creáis que es una gran maravilla Ya está, buenas fotografías en condiciones de buena luz, pero no hay mucho más tampoco donde rascar Y en la zona delantera tenemos una cámara muy solvente, también otro de los sellos de Samsung Podemos decir que la cámara delantera siempre de lo mejor de su segmento En rango dinámico es cierto que no se ve la previsualización del HDR, es un pequeño problema Pero controla muy bien las altas luces, las pieles me han gustado bastante, bastante natural Vamos, que si lo comparas directamente con alguno de sus rivales está bastante por encima Y cuando pasamos al vídeo, aquí tenemos vídeo en 4K en todas las cámaras Una grandísima noticia, bueno en Samsung no, pero en esta gama de precios sí Prácticamente nadie, porque muchos utilizan ese gran angular de 8 megapíxeles Que por resolución ya no te permite grabar en 4K Y otros, aunque sí que te permitan grabar en 4K, por ejemplo por resolución en la cámara delantera No lo hace, aquí Samsung sí que lo hace Me ha gustado bastante, hay algunos ejemplos Bueno, esta es la cámara delantera del Samsung Galaxy A54 5G No estabiliza en 4K, solo estabiliza a partir de Full HD a 30 Pero la verdad es que funciona muy bien, el rango dinámico, detalle Tenemos 4K que sus rivales prácticamente ninguno Es cierto que los colores de piel a veces en interiores quedan un poco raros Y no sé Pero bueno, mucho mejor que la competencia Esta es la cámara principal, permite grabar 4K a 30, Full HD a 60 y Full HD a 30 ¿Qué pasa? Que hasta Full HD a 30 no estabiliza digitalmente Esto es 4K con el estabilizador óptico Aquí tenemos Full HD a 30, también estabiliza digitalmente Debería funcionar un poco mejor, aunque yo creo que con el buen estabilizador que tiene óptico No vale tanto la pena Este es el módulo tastable, que también está bastante bien Pero sí que es cierto, al final recortar tanto sensor se nota y perdemos bastante Y por último el gran angular, 4K a 30, no graba Full HD a 60 Pero lo cierto es que es de los pocos grandes angulares que tienen 4K Y es una gran noticia Ya habéis visto, un buen apartado de vídeo 4K en todas las cámaras, falla la estabilización digital Es habitual también en estos precios Pero por lo demás, bastante contentos Y el siguiente punto, que en este caso sería el procesado de imagen Lo cierto es que tenemos muchas cosas que decir Por un lado, estética Samsung Mucho color, mucho contraste, mucha saturación Por otro lado, se nota mucho el procesado de imagen en todas las cámaras Samsung lo ha ido controlando Y en la que menos se nota es en la delantera Algo que me ha gustado bastante, por cierto, muy natural el look Y después también, pues cuando hablamos del modo noche No me gusta que no tengamos modo noche automático en el gran angular Lo deberíamos tener Por rango de precio, por potencia, por sensor Aquí lo debería tener Si tenemos un modo noche específico, ¿por qué no tenemos un automático? Aunque tarda un poco más, aunque te avise Aunque la experiencia no sea la más rápida Que lo tenga Porque es muy necesario, ¿vale? La cámara principal funciona muy bien Pero la cámara gran angular sin el modo noche Lo cierto es que no Y la cámara principal además tiene modo noche automático Me ha gustado mucho Comparándolo con otros de sus rivales Que quizás en situaciones intermedias Cualquiera de las cámaras Sin ser una noche Sin ser de noche O sea, sin necesitar el modo noche Pero en ese punto en el que está cerca de necesitarlo Un atardecer, a las 8 de la tarde Esta época del año, 8 y media, más o menos Ahí está un paso por delante Controla mucho mejor el ruido Que algunos de sus rivales Samsung lleva mucho tiempo trabajando con sensores de alta resolución Y se nota que aquí ha hecho un buen trabajo Y cuando hablamos de la aplicación Como siempre, una aplicación muy completa Tiene muchas funciones Os dejo por aquí un vídeo para que le echéis un vistazo No hay que decir mucho más Porque siempre es la misma Y quiero hacer un vídeo rápido Porque he tenido poco este A54 Para poder exprimirlo a nivel de cámaras Y ahora vamos a unas conclusiones Y me gusta mucho el A54 Como teléfono Por tamaño, por diseño La pantalla está bien El rendimiento es muy bueno La autonomía es increíble Y me gusta mucho por su sistema de cámaras El A50 de turno Siempre es la referencia de la gama media La gama media ha pasado de 300 y algo euros A 500 euros Estamos en el 2023 Y en este caso pues es lo que toca Y después por lo demás también estamos muy contentos La cámara principal funciona muy bien Tenemos uno de los mejores grandes angulares Del segmento de precios Siempre lo digo Dispositivos presentados en el 2023 Sé que modelos del año pasado Están más baratos Sé que gama alta de hace dos años Incluso van a estar más baratos Pero cuando hablamos de lo presentado en el 2023 Una de las mejores cámaras principales En este rango de precios Uno de los mejores grandes angulares El mejor extra Porque es el mejor macro Y también la mejor cámara delantera Además de uno de los mejores vídeos Siempre es esto Lo que tenemos que decir De los dispositivos A50 Y algo De Samsung Pasó a la 51 Pasó a la 52 Pasó a la 53 Y vuelvo a pasar En esta 54 Un modelo que me ha gustado mucho Y que sí Si queréis un buen sistema de cámaras Un dispositivo un poquito más pequeño Buena pantalla Buen rendimiento Gran autonomía Muy muy recomendable Así que poco más os tengo que decir Os dejo por aquí El análisis Del Samsung Galaxy A53 Si lo encontráis Igual os puede resultar interesante Y os dejo por aquí El vídeo de trucos de Samsung Que hice ya hace bastante tiempo Pero que la aplicación Como Samsung Hace bastante tiempo Que él tiene una aplicación muy buena No ha modificado en el exceso Así que Os sigue siendo muy útil Espero que os haya gustado este vídeo No os olvidéis en dar a like Suscribiros Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete!